Debajo del puente pasan los zapitos, saltando los charcos muy apuraditos. Al final del puente hay un botecito, le lanzan piedritas probando sus tiros. Por fuera del puente se van regresando, entran nuevamente y lo cruzarán. Debajo del puente pasan los zapitos, saltando los charcos muy apuraditos. Al final del puente hay un botecito, le lanzan piedritas robando sus tiros. Por fuera del puente se van regresando, entran nuevamente y lo cruzarán. Debajo del puente pasan los zapitos, saltando los charcos muy apuraditos. Al final del puente hay un botecito, le lanzan piedritas robando sus tiros. Por fuera del puente se van regresando, entran nuevamente y lo cruzarán. ¿Les gustó? Muy bien. Pues a darles una pelotita a los pequeños y después que vayan haciendo el circuito, que pase por abajo de una mesa y después que vayan a través de una línea. Y al final de esa línea vamos a poner un botecito para que el niño lance ya sea una pelotita o unos calcetines o unos zapatos. Y seguramente la van a pasar muy muy bien y bien contentos con esta canción. Bye bye.